Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, tengan todos ustedes a esta noche de webinars que estamos realizando gracias al gobierno autónomo municipal de El Alto, por supuesto, también agradecemos a la unidad de atención a personas con discapacidad dependiente de la dirección de desarrollo integral y a la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social Integral. Hoy estamos en el quinto día de este ciclo de webinars, hoy cerramos este ciclo y tenemos un tema muy interesante, estaremos hablando de experiencias y prácticas inclusivas junto a este equipo multidisciplinario que nos acompaña el día de hoy, que son ellos del Centro de Educación Especial Virgen Niña. Pero no quiero arrancar esto sin comentarles que hoy, quince de octubre, se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Y por supuesto, el gobierno autónomo municipal de El Alto, el día de hoy, en nuestra casa municipal, exactamente en el patio central de la casa municipal, en el Hachahuta, estuvo realizando un acto de celebración y una feria para conmemorar este día a todas aquellas personas con discapacidad. Hubieron sorteos, hubieron canostras, canastones, y muchas cosas que el gobierno brinda a todas las personas con discapacidad. Iniciamos esto con el saludo de nuestra querida alcaldesa Eva Copa. Bueno, un saludo a todos mis compañeros con capacidades diferentes. Les habla Eva Copa, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, espero que en estas jornadas de capacitación y talleres que ustedes tengan pueda ser muy productivo para cada uno de ustedes. Decirles que no están solos, estamos aquí, su municipio para apoyarlos, vamos a tener también terapias, fisioterapia, y otros que ustedes requieran. Ustedes también son importantes para nosotros porque son parte del municipio, así que espero que les vaya muy bien. Eda, valiente como su gente, gestión, renueva, gobierno autónomo, municipal de El Alto. Ya lo escucharon bien a nuestra querida honorable alcaldesa de la ciudad de El Alto, nuestra hermana Eva Copa. Queridos amigos con discapacidad, no están solos. Ustedes son muy importantes y el municipio está para apoyarlos. Y este tipo de webinars que estamos realizando, en este caso, en este tema, son una guía de apoyo en casa para padres, madres, de familia con niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas con discapacidad en sus familias. Queremos estar siempre presentes junto a todos ustedes, apoyándolos, porque nuestra principal prioridad de nuestro gobierno autónomo municipal de El Alto es el servicio al pueblo. Y arrancamos ya este último día de webinar y voy a ir presentando ya a quien nos va a acompañar, a la licenciada Manuela Quinta. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar presente en este día. Muy buenas noches a todos y a todo el público, en especial a través de la alcaldía, pues, llegar a la población que de alguna manera vive con la discapacidad. Ya tenga un pariente, ya tenga alguna amistad en la población, pero nosotros como Centro Virgen Niña estamos prestos para orientarlos a través de los trabajos que hemos realizado en este tiempo, en 28 años de servicio que tiene Centro Virgen Niña. Muchísimas gracias, licenciada Manuela Quinta. Antes de que inicie, por favor, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando a través de la transmisión en vivo de nuestra página Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en Facebook. Gracias, queridos amigos y amigas. Pueden mandar, por favor, sus preguntas, inquietudes que tengan, porque al final de la ronda de exposición, nuestros especialistas en el tema estarán respondiendo todas sus dudas. Licenciada Manuela Quinta, usted nos va a dar la introducción y la presentación. Adelante, por favor, el público es suyo. Vamos a habilitar las diapositivas. Muy bien. Tras los 28 años de servicio que tiene el Centro Virgen Niña, que está ubicada en la ciudad del Alto, la zona Los Andes, hemos percibido nosotros, no solamente la necesidad de apoyo por parte de los padres de familia, sino también la necesidad de apoyo que tienen los colegas maestros. Nosotros somos maestros en educación especial, también tenemos maestros de educación regular. Tras la inquietud de las dificultades que se presentan en aprendizajes de los estudiantes, pues a diario acuden los colegas al Centro de Educación Especial. Es por eso que un grupo de maestros nos reunimos para realizar esta guía que les sirva a los maestros de orientación, porque son varias las estrategias que nosotros podemos buscar, investigar, pero en esta guía que nosotros le hemos denominado experiencias y prácticas inclusivas en en el Alto Bolivia, porque la experiencia que nosotros tenemos es en nuestra ciudad. Entonces, aplicamos y realizamos esta guía pensado en coordinar el trabajo. Maestro de educación especial, maestro de una educación regular. Continuamos. Adelante. Por favor. Bueno, hemos visto nosotros, hemos encontrado muchas dudas en todo este proceso. Pues nosotros, a través de leyes y normas que nos llegan, pues tratamos de hacer el cumplimiento, ¿no?, que nos sirve a nosotros de apoyo para poder brindar la educación como corresponde. En el ámbito de educación especial existe en la constitución política del Estado, que nos dice, primeramente, el derecho a la educación. Todo boliviano tiene derecho a ser educado, ¿no? Y basado a lo que nos da la ley, como la ley Avelino Ciñani, Elizaro Pérez, que habla sobre la educación inclusiva, ¿no?, que nos dice que debe estar un estudiante con cierta discapacidad incluido en el ámbito de educación regular. Es por eso que cada año también se traza lo que es las resoluciones ministeriales. Ahora yo les muestro aquí, específicamente en educación regular, que habla sobre lo que es educación especial y su inclusión. En el artículo 13 nos dice, atención a estudiantes del ámbito de educación especial. Se consolida la organización de las comisiones nacional y departamental de coordinación entre los subsistemas de educación alternativa y especial y educación regular que se encargarán de coordinar acciones para garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios de las y los estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Entonces, como ustedes ven, se avala la normativa para trabajar este inclusivo. Continuamos, por favor. La ley Abelino Zignani nos dice las bases de la educación. En su artículo 7 nos dice, en su artículo 3, inciso 7 nos dice, es inclusiva. Asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan en el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todos los habitantes del estado, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones sin discriminación alguna. Nos sigue hablando la ley y seguimos nuevamente con la normativa. El siguiente, por favor. Apoyado en la normativa, podemos decir que continuamos con el artículo 14 que nos dice, atención educativa a estudiantes con discapacidad, específicamente con la que trabaja Virgen. Trabajamos con discapacidad múltiple e intelectual. Las niñas o niños serán inscritos con una diferencia de hasta 24 meses en relación a la edad establecida para sus pares. Para estudiantes con discapacidad intelectual, se debe presentar un informe de evaluación psicopedagógica integral como requisito complementario. Una vez matriculada la o el estudiante con discapacidad en una unidad educativa inclusiva, en cumplimiento a la matriculación simultánea, la o el estudiante se inscribirá en un centro de educación especial en el que se asignará una maestro, maestra de apoyo técnico-pedagógico. ¿Qué nos quiere decir? La normativa está escrita y nos dice, sobre todo en discapacidad, que el estudiante debe tener una diferencia de 24 meses, dos años. y eso implica que estudiantes con discapacidad intelectual leve deben ser incluidos. Además, nos dice una evaluación psicopedagógica donde el Centro Virgen Niña brinda a través de su equipo multidisciplinario el diagnóstico, las características de desarrollo de este estudiante con esta discapacidad. En la discapacidad intelectual podemos clasificar estudiantes que tienen síndrome de Down, estudiantes que tienen diagnóstico del espectro autista, ¿no? Son dos y también la tercera como es la discapacidad intelectual, ¿no? Las tres que arrojan la discapacidad intelectual, en este caso la leve. Eso lo avala esta normativa. Tras una evaluación psicopedagógica, se verá la orientación al maestro o maestra de educación regular donde él verá la posibilidad de apoyos dentro del aula. Se matricula en educación inclusiva, tanto en regular como en educación especial, donde un maestro de educación especial podrá coordinar con la unidad educativa inclusiva como apoyo técnico donde se puede llevar talleres para maestros de educación regular, para padres que están en esa comunidad y también para estudiantes que acompañan a ese estudiante con discapacidad y se sensibilicen. Este maestro de educación especial se encargará de coordinar también algunos apoyos que se puede brindar de forma directa y sobre todo trabajar con el maestro de educación regular algunas sugerencias de adaptaciones, estrategias alternativas de apoyo pedagógico. Entonces, en esta guía, adelante por favor, la siguiente diapositiva, podremos decir lo que a diario nosotros tenemos en Centro Virgeniña. Un maestro de educación regular inquieto llega al Centro Virgeniña. En este caso, como ustedes verán en la guía, el maestro Mateo que viene a visitar a la colega Claudia, donde le pide sugerencias, estrategias del porqué, su estudiante no asimila. Entonces, está nuestra colega Claudia de Virgeniña, pues le permite entrar al Centro Virgeniña para poder orientar, compartir algunas estrategias pedagógicas. Entonces, por favor, el siguiente, invita la colega para ver la estructura que nosotros manejamos en Virgeniña, ¿no? Una organización de aula que le pueda ayudar al maestro. ¿Por qué? Las características de un estudiante con cierta discapacidad intelectual necesitan de varios apoyos. Entonces, nosotros, en el Centro Virgeniña, tenemos aulas y aulas de apoyo, donde fundamentalmente se va mostrando el material audiovisual, material de apoyo, que es coordinado con el equipo multidisciplinario, donde nos brinda lo que ya en anteriores días les han dicho. Desde la estimulación, de los apoyos en su atención, memoria, ¿no? El calendario, por ejemplo, las rutinas. Porque el estudiante, no siempre una metodología puede funcionar con él, sino aplicar otras, también otras metodologías que en Virgeniña se ha estado aplicando. Continuamos con lo que es la exposición, invitando a los colegas que ahora que van a seguir, estarán brindando sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Por favor, invitamos a la licenciada Julieta Amaru. Ella nos va a estar compartiendo experiencias metodológicas en el área sensorial y actividades de la vida diaria. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches a todos los que nos están observando desde la página de la alcaldía. Bueno, voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre las actividades sensoriales y las actividades de la vida diaria. Adelante, por favor. Tenemos diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, le pedimos al licenciado Dennis que nos ayude con la diapositiva. Creo que se salió el licenciado Dennis. Mientras tanto, que el licenciado vuelva a ingresar, vaya comentándonos, por favor, ¿qué es lo que realiza usted en esa área? Bueno, lo que es... Ya tenemos la diapositiva. Adelante, por favor, licenciada. Desde la etapa de la estimulación sensorial para el aprestamiento a la lectoescritura, nosotros trabajamos desde edades tempranas, porque estamos hablando de niños que se van a incluir a unidades educativas. Entonces, trabajamos más la parte sensorial. ¿Podemos pasar, por favor? Las diapositivas. Trabajamos desde la parte emocional, porque son pequeños nuestros estudiantes y vamos dando ese cariño, vamos demostrando seguridad con nuestros pequeñitos y vamos trabajando con diferentes materiales que podemos tener en casa. Vamos a trabajar lo que es las texturas, como hemos ido viendo todos estos días. Trabajamos las texturas suaves, lisos, podemos trabajar con esponja, podemos trabajar con algodón, con diferentes texturas que encontramos en casa. También podemos trabajar luces para poder trabajar con nuestros pequeños, lo que es la tensión. Podemos trabajar con linternas, podemos trabajar con focos, podemos interactuar con nuestros pequeñitos con diferentes actividades. Los sonidos, que nos va a permitir también en el futuro para realizar una oración, una lectoescritura, para poder escuchar los ritmos. En una oración, las pausas, que tienen que tener una simple oración. Entonces, los niños con los ritmos vamos a ir jugando estas actividades desde edades tempranas. En cuanto a las estrategias metodológicas básicas de la vida diaria, son varias las estrategias que nosotros utilizamos, pero por el factor tiempo vamos a ir viendo algunas de las actividades que vamos a ir trabajando, que podemos ir trabajando en casa con nuestros pequeños. El uso de diferentes bastidores y la pinza. Tenemos que fortalecer mucho lo que es la pinza fina, porque muchas veces llegamos a una inclusión educativa, nuestro estudiante tiene la dificultad incluso de agarrar un lápiz. No puede hacer los trazos que la maestra solicita, pero nosotros tenemos que ir fortaleciendo y podemos hacer diferentes actividades con pinzas, podemos trabajar el pinzado de colores, podemos trabajar el pinzado de prendas, de vestir. Tiene que ser más dinámico, interactivo para nuestros pequeños. En el uso de bastidores, tenemos que ir viendo que los bastidores, los que utilizamos, son de diferentes accesorios. Son botones grandes, botones pequeños, botones medianos, siedes, broches. En estas actividades nosotros también vemos la capacidad de nuestros estudiantes. Siempre tenemos que partir de la capacidad y vamos a ir completizando las diferentes actividades. En cuanto al vestido, muchas veces nosotros pensamos que es muy importante que el niño a edades muy tempranas pueda escribir, leer, pero no vemos otras necesidades que también son muy importantes. Por ejemplo, el vestido y el desvestido de nuestros pequeños, marcar la independencia personal desde edades tempranas para una buena inclusión en el ámbito escolar. Ahí vemos cómo nuestros pequeños van a ir doblando las prendas de vestir, van a ir clasificando. Podemos trabajar con fichas, podemos trabajar con sus propias prendas de vestir para que nuestro estudiante no tenga dificultad. Incluso va a ir recordando cómo se va a ir vistiendo en nuestro estudiante. Qué viene primero, qué viene después, qué actividades tiene que realizar, porque es un juego también de actividades de memoria, de atención, porque el niño tiene que saber dónde se va a poner un busto, dónde se va a poner el calcetín, cómo se va a poner. Entonces, esas actividades fortalecen mucho en actividades de atención, concentración de nuestros pequeños. En el doblado de prendas de vestir, continuamos con lo que es prendas de vestir, podemos trabajar mucho lo que son figuras geométricas, podemos trabajar líneas, podemos trabajar incluso, no es tan fácil. Yo creo que en casita ustedes pueden hacer la prueba, niños de cinco o seis años muchas veces no pueden doblar las prendas de vestir. Esas actividades nosotros las dejamos de lado y no vemos la prioridad y la necesidad y la importancia que tienen estas actividades, porque al niño le desarrolla una independencia única para toda la vida y también para realizar actividades escolares en diferentes etapas de la vida. En actividades de motricidad, ahí vemos el trasvasado de esponjas, podemos trasvasar esponjas, podemos ir seleccionando frascitos, ahí vemos en la imagen, son frascitos, donde el niño va a ir, puede ir, es un juego, son actividades, una actividad la podemos volver diez, la misma actividad, podemos ir adaptando para diferentes niños. A otro niño le gustará aparear, digamos, por tamaños, frascos grandes, pequeños, medianos, a otro niño le gustará enroscar, entonces vamos a ir fortaleciendo estas actividades. En lo que es la pinza, en los cubitos que vemos en la imagen, también en los textos pueden ir revisándolo, ahí vemos cómo nuestros pequeños pueden ir jugando. Siempre vamos a ir trabajando nosotros de izquierda a derecha, porque cómo escribimos de izquierda a derecha. Entonces, de esa forma ya vamos a ir trabajando lo que son actividades para una ley de escritura. en el cuchareo de un plato. O sea, estas actividades que estamos planteando y que las podemos realizar en casita son de mucha importancia y también tenemos esos materiales, son materiales concretos, cosas que nuestros niños puedan palpar, puedan verlo, puedan sentirlo, las texturas y todo lo demás. Como aquí vemos, el niño va a interactuar y va a jugar también a la vez y vamos a ir cuchareando. Siempre de izquierda a derecha vamos a ir trabajando. En la otra imagen se ve también lo que es el trasvasado. Donde vamos a ir, eso es un proceso, o sea, la explicación sería muy larga, pero es un proceso que se llega a un trasvasado de líquidos, porque vamos a trasvasar granos, vamos a cucharear, vamos a ensalzar. Hay diferentes actividades, pero estas actividades las tenemos que realizar, ¿para qué? Para que son ejercicios previos a una ley de escritura. El siguiente, por favor. Del trasvasado continuamos. Estas actividades las tenemos que volver también, que sean divertidas para nuestros pequeños. Muchas veces queremos que nuestros pequeños vienen, hagan cuadernos, dibujen, pero no vemos que esas actividades tienen el mismo objetivo, pero ya son dinámicos y participativos también. A nuestros pequeñitos les gusta realizar estos ejercicios. Van a ir trasvasando el agüita con una esponja de un lado al otro, siempre de izquierda a derecha. Ya después trabajamos el que limpie la mesa, podemos hacer círculos, podemos hacer cuadrados, ya vamos a ir jugando con nuestros pequeñitos. Entonces, y una mesa grande, vamos a ir llegando ahí, como ven en la imagen, a un individual, de más o menos de 60 por 40. Y después vamos a ir llegando a un cuaderno, a un cuaderno pequeño, y las cuadrículas son bien pequeñas, entonces poco a poco vamos a ir disminuyendo el tamaño. Hay varias actividades que Virgen Niña lo trabaja. Son un ejemplo de las actividades que nosotros estamos mostrando hoy, pero hay que tener en cuenta que estas actividades las tenemos que realizar siempre de la manera dinámica y divertida, como un juego, todo como un juego. Y ahí vamos enlazando lo que son los contenidos. Por ejemplo, en la imagen que ven, el niño está jugando con lo que son los individuales, pero los individuales tienen figura fondo. El niño ya está pareando, ya está asociando, ya está viendo esa capacidad. Incluso en las demás imágenes se ve cómo el niño está seleccionando. Ya estamos trabajando nociones de cantidad, incluso tiempo, podemos decir qué tiempo vamos a hacer, cuántos vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué figuras les vamos a hacer, qué figura tiene este plato, qué figura. Entonces ya vamos metiendo a nuestros pequeñitos a una inclusión. Desde edades tempranas ya vamos trabajando estas diferentes actividades. Lo más importante, ¿no, queridos papás, a los que nos están viendo, es brindarles las oportunidades. Muchas veces limitamos las capacidades de nuestros pequeños. No, que no haga, que no realice esta actividad, ¿por qué no se puede lastimar, o qué mejor que haga esto? No, hay que brindarles oportunidades para que ellos experimenten con diferentes materiales que tenemos en nuestro entorno. Siempre tiene que ser, cuando son pequeñitos, materiales concretos, para que nuestros niños se sientan emocionalmente capaces para seguir en una inclusión educativa. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciada Julieta Amaru, muy amable por estar presente y, por supuesto, compartiéndonos estas experiencias. Vamos a dar paso al licenciado Denis Rodríguez, pero sin antes agradecer a todas las personas que nos ven a través de la página en Facebook, aquellos que nos saludan, aquellos que nos saludan, nos dicen buenas noches, presente. Muchas gracias por estar en este lugar. Sin ustedes no podríamos estar haciendo este webinar. Gracias por estar presente. Les invitamos que manden sus preguntas, sus dudas, porque al final de las exposiciones estaremos respondiendo, los especialistas estarán respondiendo todas sus inquietudes. Ok, vamos a presentar al licenciado Denis Rodríguez. Él nos estará compartiendo sus experiencias y prácticas en la en el área de apoyos visuales. Licenciado Denis, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Reinaldo. Gracias por la invitación de aquí, dispuesto a compartir un poquito de de Virgen Niña, ¿no? Porque realmente el proyecto es grande, ¿no? Gracias. Gracias a usted. Adelante, por favor. El público es suyo. ¿Me confirma si estoy compartiendo pantalla, por favor? Está confirmado, está con pantalla. Adelante, licenciado. Muy bien. Buenas noches, ¿no? Continuando, ustedes han podido ver cómo mi compañera les ha comentado cómo se ha ido desarrollando el trabajo en la parte de las actividades de la vida diaria. Y les ha mencionado, incluso han visto en las imágenes, ustedes cómo se utilizan, ¿no? Además de las actividades de la vida diaria, ustedes han podido ver en esas presentaciones donde están los estudiantes organizando sus actividades, hay bastantes imágenes, ¿no? Hay bastantes imágenes y aquí también ustedes pueden ver el profesor Mateo en esta visita que hace a la escuela, le pregunta a la profesora Claudia, ¿no? ¿Y por qué hay tantas imágenes en la escuela, no? Y ustedes en el fondo pueden ver, hay una imagen de ir en fila, hay otra imagen al lado derecho, donde colgar la mochila y otra imagen cerca a la puerta, ¿no? El saludo, ¿no? Estas imágenes a nosotros nos ayudan bastante y aunque nosotros de repente no nos damos cuenta, están en todas nuestras actividades de la vida diaria. No necesariamente hablemos de niños o niñas con capacidades diferentes, sino para todos. Tenemos imágenes que digan stop, tenemos imágenes al cruzar la calle que nos van a indicar si hay un peligro o no, está la luz roja de un semáforo. Entonces, en nuestro cotidiano vivir, si es que no tenemos una limitación visual, normalmente encontramos estas imágenes que nos orientan y nos ayudan a saber dónde estamos. Estas imágenes nosotros las denominamos pictogramas. Y en el Centro Virgen Niña orientamos, organizamos la conducta también de los estudiantes a través de estos pictogramas. Quizá han escuchado hablar al licenciado Adrián, el ponaudiólogo del Centro, en los anteriores talleres, hablar bastante de los apoyos visuales y de los pictogramas, sobre todo para estudiantes con TEA, con Trastorno del Espectro Autista. En realidad nos sirven a todos, pero específicamente nos hacen mucho bien a quienes están en esa situación. Entonces, el profesor Mateo viene con esa pregunta a la profesora Claudia, ¿no? Y les vamos a compartir un poco cómo estas imágenes, en el lado izquierdo ustedes van a ver un estudiante con las mismas imágenes, en el mismo sentido que nos decía nuestra colega Julieta, de izquierda a derecha. Vamos a ir poniendo desde edades tempranas, ¿no? Esa organización. Nosotros le llamamos una agenda, ¿no? Una agenda de actividades, desde beber, lavarse, beber un líquido, un desayuno, peinarse, vestirse, colgar la mochila, etcétera. Hasta, hasta en el lado derecho ustedes van a ver una agenda, una agenda de clase un poco más difícil para estudiantes que ya pueden leer, que tienen el acceso a la lectoescritura, que pueden escribir su nombre, dibujar su imagen y poder armar su clase, donde va a ingresar desde el saludo, la materia que van a llevar, digamos, en el primer turno, la segunda materia, puede entrar el recreo, hasta el final de la clase que es organizar todo lo que han utilizado. Y la despedida. Esta rutina en el lado derecho, o sea, perdón, esta agenda de clase que permite construir una rutina nos, nos apoya a nosotros en, en, en la organización de la clase, en la conducta con los estudiantes y al final a cumplir los objetivos que nos hemos trazado. Entonces ustedes van a ver desde una agenda sencilla hasta una agenda un poco más compleja individual. También, sobre todo para las familias, ¿no?, que nos están escuchando, estas imágenes se van a constituir en una rutina, ¿no? En una rutina, porque aquí en esta imagen, por ejemplo, ustedes van a ver, son los mismos pictogramas, las mismas imágenes representando verbos. Esto es bien interesante. Interesante. Quizá uno dice, sí, son los dibujitos, pero en el fondo, si ustedes ven, son los verbos, desde levantarse, levantarse, tender, lavar, desayunar, más de, son verbos que están sintetizados en imágenes y que la persona, vamos a decir, nuestros hijos, nuestros estudiantes, van a poder ir viendo de izquierda a derecha y van a poder ir organizando sus actividades. Van a poder ir comprendiendo lo que han hecho y lo que tienen que hacer. Ustedes, además, van a poder ver ahí, acá, ciertos números en la parte superior. Esto es porque eso van a ver enseguida dónde terminan estas imágenes, pero esto es en la mañana, ¿no? Ahí en la parte superior hay un otro pictograma donde nos indica que está saliendo el sol. Entonces, este es el nocturno, voy a decir, de la mañana. En la tarde, almorzar. Seguimos con los verbos, ¿no? Estas imágenes van a representar los verbos. Lavar las clases. En este caso hay clases virtuales en este horario y aquí empezamos a entender que esos números en la parte superior representan las horas. Normalmente almorzamos a las doce. Más, menos. Entonces, empezamos a asociar el verbo, nuestra actividad, con un número que está en la parte superior. Ustedes van a ver incluso los colores, porque todo tiene su significado, todo es parte de una metodología que trabajamos en el Centro de Eugenio. Y bueno, hasta un horario, en este caso, de las cinco de la tarde, que está el verbo jugar. Voy a adelantar. Acá van a ver, esta es una adaptación y aquí concluye y aquí se concretiza estas imágenes. Cómo se logra pasar de las imágenes que van en una tira de izquierda a derecha a un reloj adaptado que funciona y que me permite organizar las actividades de mi estudiante, mi hijo, etcétera. En el lado izquierdo ustedes van a ver un reloj que tiene solo el horero, que está en color rojo, porque bueno, el estudiante va asociando el color rojo con el horero, con los números y si van un poco más, si su percepción es más específica, solo van a encontrar que están las horas y están las mismas imágenes que hemos ido trabajando antes. En el lado derecho ustedes van a ver el mismo reloj, pero ya está incorporado el minutero, en un color azul. Y si hacemos un poquito, nos acercamos a la cámara, espero que se pueda ver, los mismos minutos están en color azul, para que el estudiante se dé cuenta las horas y los minutos. Entonces vamos complejizando y gracias a los apoyos visuales también, vamos complejizando desde el conocimiento de la hora hasta el conocimiento de los minutos. En esta experiencia solo me he permitido llegar acá, pero podemos llegar más y seguimos trabajando con aquellos estudiantes que han llegado a comprender la hora, el minuto, el redondeo, por qué son 60 minutos para hacer una hora, etcétera, etcétera. Con estudiantes que van avanzando y se van incluyendo en etapas de educación regular. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo estas imágenes nos van a ayudar en armar las rutinas y nos van a ayudar hasta, digo, en apoyar en las conductas de algunos estudiantes. Estas imágenes que ahora les denominamos nosotros pictogramas, en la experiencia, en esta experiencia de pandemia, las hemos también trabajado de forma virtual. Hemos ido transmitiendo para que cada uno de los estudiantes pueda tener un reloj adaptado que funcione, no estamos hablando de un reloj solo con cartulina, con, 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 está, puede estar unido con un pegamento, etcétera. Si no son relojes reales que utilizan PIL, que están funcionando, que nos permiten realizar las actividades de la vida diaria. Repito que no necesariamente es educación especial o capacidades diferentes. Para todos, nos viene bien en educación regular, nos viene bien como adultos, ¿no? Como personas que, necesitamos, necesitamos organizar nuestras jornadas. Pues lo hemos ido trabajando a nivel virtual. Y aquí voy entrando en esta parte que quería compartirles. Hemos llegado a armar un programa, un programa, enseguida les doy el nombre, que utiliza las imágenes para poder, en principio, fomentar la emisión de algunas palabras. Y después, poco a poco, empezamos a trabajar el armado de algunas oraciones. Armar pequeñas oraciones con sujeto y predicado, ¿no? O sea, sujeto, verbo y predicado. O sea, nos permite armar. Y aquí es donde hemos utilizado la tecnología, porque, bueno, no nos acercábamos a las familias, teníamos que mantener esta distancia con la educación a distancia y virtual. Entonces, hemos logrado construir, con una compañera, la profesora de Rocío Sevilla, el programa CATEA, que es un programa de comunicación aumentativa para estudiantes con trastorno del espectro autista, ¿no? Voy a permitirme compartir la primera parte del programa, que en un principio ha sido desarrollado en la computadora y después, por necesidad, hemos logrado hacer que este programa pueda funcionar en un celular, en cualquier celular que se sirva WhatsApp, ¿no? Entonces, porque, bueno, había algunas familias que no llegaban a acceder a la computadora, pero sí a un celular. Entonces, voy a permitir compartir el video de la primera parte de la utilización del programa. Hola. 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 Adiós. Adiós. Buenos días. Sí, días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Mamá. 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 Papá. Hermana. Hermano. 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 Buenas tardes. 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 Porque se hace el seguimiento desde la parte más inicial, como les decía mi colega Julieta, en la parte de la motricidad fina, hasta la utilización del programa. Hola. 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 Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Tenis Rodríguez. Gracias por compartir todas estas experiencias y enseñanzas que aplican en estos centros de rehabilitación. Le cuento que cuando uno ve este tipo de imágenes, realmente nos viene el corazón de mucha emoción al ver a las personas en rehabilitación y ver ese avance que va teniendo. Gracias a estos programas, gracias a todo el apoyo que ustedes tienen. Realmente, nosotros agradecemos desde el gobierno autónomo municipal de El Alto, también nosotros contamos con tres centros de apoyo integral, así que el servicio al pueblo y en especial a esta población es una prioridad para todos nosotros. Gracias, licenciado Tenis, muy amable por su participación. Continuamos. Continuamos con más. Tenemos a la cuarta expositora, la licenciada Gabriela Terceros. Ella nos va a ir compartiendo, ella nos va a compartir todas las experiencias y prácticas en el área de lectoescritura. Escritura. Licenciada Gabriela, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, agradecer, ¿no?, por la invitación y qué motivador y qué tan importante es transmitir y poder dar a conocer las estrategias, porque esto nos permite que todos del área de educación especial, de las personas con discapacidad, podamos mejorar y podamos ir a una buena inclusión. Es así, licenciada, habilitamos la diapositiva. Adelante, por favor, licenciada. Bueno, continuando en la guía, vemos, ¿no?, que Claudia le dice a Mateo que han llegado a la escuela o al centro de educación especial estudiantes que no podían leer y escribir, ¿no? Entonces, ella le dice que ha habido adaptación de materiales y adaptación de métodos para poder llegar a cumplir estas necesidades de estos estudiantes. Entonces, Mateo, muy feliz, le dice, cuéntame esa experiencia. Y aquí iniciamos con esta experiencia que es aprendiendo a leer y escribir con alegría. Bueno, vamos a hacerlo de forma práctica, ¿ya? Vamos a ir viendo los pasos para la estrategia y una adaptación que se ha dado a dos métodos. Entonces, vamos a hablar primeramente del método leer con alegría. Este método se basa en que cada letra tiene una señal con los dedos, ¿ya? Y al tener esta señal con los dedos, hace que podamos nosotros trabajar los estilos de aprendizaje, que pueden ser kinestésicos al realizar la señal, también auditivos porque vamos a emitir y vamos a escuchar el sonido, el fonema de la letra, y también visual, ¿no?, porque lo vamos a ir observando. También hemos ido adaptando el método Montessori, que se basa en trabajar con material concreto, ¿no? Un material concreto que es acorde a las necesidades de cada estudiante. Y en este material vamos a ver que las letras tienen una característica, ¿no? Las vocales son de color azul, ¿ya? Y las consonantes son de color rojo. Entonces, ahora vamos a observar la parte práctica. ¿Cuáles son los pasos para esta metodología que se ha ido adaptando? Como principio vamos a utilizar las letras de lija, ¿ya? Estas letras que les mostré son letras que tienen lija, ¿ya? Para esto vamos a iniciar con un pocillo con agua y una toallita, donde vamos a poner el dedo índice en el agua y lo vamos a secar. Este proceso nos ayuda a activar los neurotransmisores y hacer de que la información vaya directamente al cerebro y nos ayude a memorizar la forma de la letra. Entonces, vamos a trazar con el dedito la vocal A, ¿ya? La vocal A. Luego de hacer este proceso, nos vamos a ir a la pizarra de arena. La pizarra de arena puede ser una bandeja con arena, puede ser con sémola, puede ser con harina. En este caso yo tengo aquí linaza, ¿no? Se puede ir variando el material que se va a utilizar. Entonces, aquí el niño, el estudiante, realiza la silueta, ¿no? La silueta de la letra A, la letra A que ha realizado, ¿ya? Entonces, realiza la silueta. Posteriormente a trabajar con nuestra pizarra de arena, se va a la pizarra acrílica. En esta pizarra acrílica, con color azul, porque la vocal es de color azul, realiza el trazo, ¿no? Es muy importante, como habían dicho mis compañeras, mis compañeros, para llegar a la escritura, hay prerequisitos. Y los prerequisitos es pinzar, traspasar, doblar ropa, barrer las actividades de la vida diaria, cosas que pelar alberjas, cosas que lo hacemos y lo que tenemos en casa ayudan bastante para la escritura. Entonces, trabajando las vocales, también a esto vamos mostrando al estudiante la señal con los dedos de esta letra, ¿no? La letra A. ¿Cómo es la letra A? Entonces, realizamos con los deditos la vocal A. A. Si han ido observando, en este proceso hemos trabajado la parte táctil, ¿no? Al tocar, al sentirlas. La lija. La parte kinestésica al realizar los señales con los dedos. La parte visual. Y también el fonema de cada letra. Es muy importante que nuestros estudiantes conozcan el sonido de la letra y también el nombre de la letra. Por ejemplo, tenemos, les muestro, digamos, la letra C. C. Que su sonido es C. Y su nombre es C. Entonces, debemos de diferenciar el sonido de la letra y también el nombre de la letra. ¿Ya? Entonces, así vamos trabajando, ¿no? Primero las vocales, luego vamos trabajando las consonantes. Y una vez que ya trabajamos las consonantes, ya podemos ir formando sílabas. Pero también es importante que el niño vaya viendo qué objetos empiezan con estas letras que él va aprendiendo, ¿no? Porque este proceso es largo. Entonces, vamos con vocales, vamos con consonantes. Pero ahora estamos viendo la letra y la vocal A. Entonces, también trabajamos y tenemos nuestras bolsas de sonido. ¿Ya? No sé si lo pueden ver. Son unas bolsitas que están diferenciadas también de color azul y de color rojo y están acorde al abecedario, ¿no? A, B, C. Y entonces, aquí se le muestra. Estamos aprendiendo la vocal A. A, sacamos la bolsita de la vocal A y mostramos al estudiante, siempre con material concreto. Y le decimos, a ver, A, A de árbol, ¿no? Aquí tenemos el árbol. También, a ver, A de auto. Un auto, ¿no? Hay diferentes objetos, juguetitos que tenemos en casa que podemos ir armando estas bolsitas o también cajitas. A de alberja. Entonces, tenemos aquí varios objetos concretos que van a ayudar a los estudiantes a que ellos puedan identificar qué objetos empiezan con la vocal A. Este mismo proceso se realiza con todas las letras que ellos vayan aprendiendo, ¿no? De acuerdo a su ritmo de aprendizaje. No olvidemos que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje y tenemos que respetarlo. Entonces, ya el estudiante ya ha hecho la silueta de la letra, ya conoce objetos que empiecen con esa letra. Ahora, tenemos que hacer ya la escritura de sílabas y de palabras. Para esto, manejamos, bueno, en el Centro Virgen Niña y trabajamos lo que es la línea pautada, ¿ya? La línea pautada es una tela. Primero iniciamos con una tela que tiene este reglón. Como ustedes pueden observar, tiene una línea pauta donde nos va a ayudar a que nosotros podamos enseñar a nuestros estudiantes la posición de las letras en el reglón. ¿Por qué? Porque hemos visto que han llegado, ¿no? Y tienen la dificultad de escribir en la cuadrícula. Al realizar la escritura en la cuadrícula, a veces lo hacen la P, la A y la J, todo el mismo tamaño, ¿no? Cuando no es así. Cada letra tiene una posición. Entonces, trabajamos también con lo que es las letras móviles. Igual, tenemos una carpeta de todo el abecedario con cinco juegos de cada letra, vocales de color azul y consonantes de color rojo. Entonces, aquí se le pide al estudiante que pueda armar palabras, ¿no? Porque ya ha conocido todas las letras. Estas letras están elaboradas de un material reciclaje, ¿no? Es de las tapitas del anillado que lo vamos calcando y se puede ir elaborando también. Entonces, en este caso vamos a armar la palabra ALA, ¿ya? Entonces, vamos a armar la palabra ALA. Como pueden observar, tenemos letras que van a ir al medio del reglón, las letras que son con el palito hacia arriba, que son altas, que va a ocupar todo el reglón. Entonces, aquí el estudiante no tiene esa dificultad de confundir, ¿no? O de que estas vayan aquí, o la A y la L sea del mismo tamaño, porque aquí le marca claramente en qué posición debe estar cada letra. Ahora, vamos a armar otra palabra, en este caso, en carta. Ya, tenemos aquí la palabra A, A, J. Que tenemos la J, que es con el palito hacia abajo. Entonces, tiene que bajar del reglón y va hacia abajo. Entonces, utilizando esta línea pautada, ayuda bastante a que ellos puedan tener la orientación y la posición de cada letra. Entonces, esto se hace un ejercicio varias veces, se hacen dictados, pero todo de forma concreta, que ellos puedan tocar, puedan ver las letras. Una vez que ya se ha trabajado en esta línea pautada de forma concreta, ya pasamos al cuadernillo de línea pautada. Este cuadernillo, como ustedes lo ven, son cuadernillos pequeños. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, y pues creo que todos hemos vivido eso, hacer tarea, tarea, cuadernos, cuadernos, frustra a los estudiantes. Es cierto que muchos estudiantes han llegado odiando los cuadernos, odiando los libros, porque se los ha forzado mucho a que tienen que escribir, 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 copiar y copiar y copiar. Entonces, este cuadernillo nos ayuda a que ellos puedan hacer la escritura, pero fíjense, solo es tres líneas, ¿no? Que ellos logren lo que ellos logran hacer, lo que pueden hacer sin aburrirlos ni cansarlos. Entonces, aquí se empieza con el nombre, igual utilizando los colores, las vocales de color azul, las consonantes de color rojo. Y aquí también se va asociando con la imagen de la señal con los dedos, ¿no? Del método de leer con alegría. Ah, de alberja. Entonces, vamos con las vocales. Aquí hacen la escritura. De cómo han ido trabajando, ¿no? Con las letras de lija, en la línea pautada. Luego ya pasamos a lo que son las consonantes, las sílabas directas, las sílabas inversas. Luego ya pasamos a las palabras, ¿no? Pero trabajando y haciendo la escritura en la línea pautada. A ver, una palabra vamos a ver. Aquí ya están empezando oración. Miren, la ma. Ya, entonces, este es el cuadernito que se va trabajando después que se ha ido haciendo la parte concreta. Bueno, entonces, es muy importante seguir este proceso, ¿no? Realmente ha sido una experiencia que la hemos vivido varios años, que se ha ido trabajando con varios estudiantes, pero sí hay esta satisfacción de que sí han logrado ya leer y escribir varios de los estudiantes. Pero también se ha hecho una adaptación de este método en el abecedario. Si ustedes pueden ver en la parte de aquí atrás, tengo el abecedario ya que está la señal con los dedos. Está un objeto, ¿no? Que inicia con esta letra y también la palabra. Vamos a sacar dos para que no puedan ver. Entonces, es así. Miren. Y se ha ido adaptando también a nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, la A de Aguayo, la B doble de Guaynabús, que ellos antes utilizaban el Guaynabús, la T de teleférico, cosas que sean de nuestro contexto, que ellos puedan observar y puedan ver en la realidad, ¿ya? Y para esto, bueno, tengo un videíto que es de uno de los estudiantes en el que se ha trabajado este abecedario con una canción y que él ahí va identificando el sonido de la letra y también el nombre de la letra con una canción. Entonces, para finalizar, estaríamos viendo el videíto. No hay el sonido, por favor. Bueno, entonces, mientras vamos observando, él está utilizando un tablero, ¿ya? Que justamente está igual este abecedario y está realizando las señales con los dedos emitiendo el sonido de cada letra, ¿ya? Y luego, posteriormente, va haciendo el nombre de la letra. Licenciada, creo que tenemos una pequeñísima dificultad técnica, pero le agradecemos, le agradecemos por todo este apoyo en esta área de lectoescritura para aquellas personas con discapacidad. Estamos muy agradecidos. Vamos a dar paso, le parece, a la siguiente participante. Sí, está bien. Gracias. Muchísimas gracias a usted, más bien, por compartirnos toda esta información y conocimiento. Muchas gracias, licenciada Gabriela Terceros. Ella es especialista en lectoescritura. Bueno, queridos amigos, continuamos. Vamos ya con la última expositora del día de hoy. Hoy estamos tocando las experiencias y prácticas inclusivas. Gracias a la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Integral del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Damos paso a la licenciada Rocío Revilla. Ella nos va a ir compartiendo todas las experiencias y prácticas en el área de matemáticas. Gracias, licenciada Rocío. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nuevamente, agradecido a vosotros, complacidos por poder socializar las estrategias que manejamos aquí en el Centro Vigerniña y que nos han servido también a nuestros estudiantes que los hemos tenido incluidos en las diferentes escuelas. Entonces, voy a dar inicio dando a conocer algunas estrategias de matemáticas. Como bien lo decía, ya esta es la última parte. Entonces, requerimos un poco de su atención. No sé si ya tenemos por ahí las diapositivas. Ya lo tenemos. Adelante, por favor, licenciada. Entonces, en esta parte ya, la profesora Claudia ya está mostrando al profesor Mateo acerca del espacio de matemáticas que tiene y las actividades que se realiza. Vemos ahí un calendario. Vemos ahí, entonces, va preguntando, ¿no? El profesor, ¿cuál es la importancia del calendario? Y la profe le va explicando que es un poco para identificar las nociones de tiempo. Más adelante ya vamos a ir viendo más específicamente cómo se usa el calendario. Y es muy importante trabajarlo diariamente. Bueno, ahí va observando también, ¿no? La organización que tiene el aula y como les habían explicado mis otros compañeros, entonces, la importancia de tener una rutina. Cuando el estudiante tiene una rutina, ya sabe qué actividades va a realizar durante toda su jornada. Siguiente. Bueno, entonces, se va asombrando, ¿no? El profesor Mateo y ve mucho material de matemáticas ahí en la sala edagógica y sobre todo material concreto. Y se pregunta, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué sirve, no? Entonces, ahí va observando una caja de números. Entonces, la profesora le explica que es para concretizar los números, ya que en la vida cotidiana no podemos ver a un número 5 caminando o haciendo alguna actividad. Entonces, es algo abstracto. Y el objetivo de este material es para que se pueda concretizar, ¿no? Y también ven ahí el sistema decimal. De la misma manera, este material les ayuda a que les puedan concretizar las operaciones que se van presentando referentes a lo que es el sistema decimal. Además, es importante para los estudiantes, no solamente estudiantes con discapacidad, sino para todos en general, aprender tocando, experimentando, armando, jugando, como lo decían, ¿no? Entonces, este material les ayuda para eso. Y lo vamos a explicar también más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahí todavía van observando, ¿no? Un poco la organización, cómo están los materiales ordenados. Es importante tener una organización de algo sencillo a algo más complejo, ¿no? Podríamos decir de los números, del conocimiento de los números, números de dos cifras, de tres. Y, bueno, se va concretizando hasta las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, ahí se ve la importancia y las recomendaciones, ¿no? Que se debe tener en un aula, ya que no debe estar sobreestimulado. Debe estar con el material necesario. Muchas veces cometemos ese error de tener un aula sobreestimulada, de tener un cuadrito aquí, otro cuadrito allá. Entonces, eso también perturba a los estudiantes. Y a veces vemos esa distracción en ellos, ¿no? Entonces, ahí pueden observar un aula organizada. Siguiente. Aquí vamos a ver las imágenes de unos estudiantes que están trabajando con lo que son las nociones de tamaño. Se va utilizando el material concreto representado con unos palitos de unas maneras. En el caso de las nociones de tamaño, vemos primero las nociones de largo y corto, ¿no? Primero está representado por unas maderitas, ¿ya? Y estas maderas se llaman astas, astas rojas. Entonces, nos ayuda a que ellos puedan identificar cuál es largo y cuál es corto. Y ahí lo está representando en una planta, ¿no? O sea, en la vida cotidiana. También vemos en el otro lado los tamaños de grande, mediano, pequeño. Está representado por cubos, ¿no? Este material se llama, la torre rosa, que nos ayuda a diferenciar de grande a pequeño. Ahí pueden observar que lo está también asociando con unos subérculos, ¿no? Cosas que tenemos en la casa, como ahí podemos observar las papas. Entonces, siempre para los estudiantes es importante trabajar lo concreto, ¿ya? Básicamente, nosotros vamos trabajando lo que es el metro Montessori y este material es parte de ese material. Bueno, ahora vamos a ver el video explicando la importancia de manejar el calendario en el agua. Sean con discapacidad o sin discapacidad, ¿cuáles serán las ventajas y desventajas para utilizar el calendario? El calendario es una estrategia que lo usamos prácticamente para trabajar lo que son las funciones de tiempo. Por ejemplo, se trabaja el día, la fecha, el mes, el año en que nos encontramos. Esto es importante porque es el día a día, ¿no? Ellos tienen que saber identificar en qué día se encuentran, en qué día va a ser mañana o qué día va a pasar. Entonces, esta actividad nos ayuda a reforzar esas funciones de tiempo, ¿no? Con un material concreto. Por ejemplo, el día de hoy es, por decir, mar, lunes. Lunes estamos a 4. El mes, ¿qué mes será? Aquí también tenemos todos los meses, pero aquí nos señalan que estamos en el mes de octubre. El mes de octubre. Y así vamos armando la fecha en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, el estudiante aquí aprende a identificar en qué día se encuentra, qué día ya pasó y qué día va a venir. Y ya más adelante se va trabajando lo que es mañana pasado o antes de ayer. Es importante trabajar el calendario porque identificamos cuántos meses hay en el año y cuántos días tiene cada mes, ¿no? También en este calendario vamos identificando una fecha importante del mes y también en qué estación nos encontramos. Por ejemplo, en el mes de octubre estamos en la estación de la primavera. También se identifica el clima, ¿no? Puede ser que estemos en un día soleado o que estemos en un día que está nublado. Entonces, también nos ayuda a identificar en qué día nos encontramos. Es importante trabajar esto ya que hemos visto en estudiantes que no se ubican, ¿no? En qué tiempos están. En los estudiantes de escuelas regular. Entonces, es una estrategia que les presentamos. Bueno, de esa manera entonces vamos reflexionando la importancia del uso del calendario, ¿verdad? Ya que cuando han venido a buscar el apoyo, a veces nosotros les preguntamos, ¿no? Que, ¿qué día es hoy? O, ¿qué día es tu cumpleaños? Entonces, ellos no logran identificar. Y pensamos que eso es normal, ¿no? Entonces, es la base también. Las nociones de tiempo no se viven que es la base de las matemáticas, del razonamiento de la misma manera. Porque cuando nosotros le preguntamos, ¿qué día va a ser mañana pasado? Entonces, ya va pensando, ya va a razonar, ya va a ir contando. Entonces, es la base también. Por eso es que nosotros empezamos con el calendario. Es importante para ellos la utilización del calendario. Ahora, vamos a, yo les voy a mostrar dos estrategias de matemáticas. Obviamente, tenemos muchos en nuestra aula pedagógica, pero, bueno, por factor tiempo, les voy a mostrar dos. ¿Ya? No sé si le podemos poner a pantalla completa para que se pueda ver. Eso, muy bien. Muchas gracias, entonces. Ahí. Vamos a ubicarnos ahí. Este es el, por ejemplo, este es, todo este material es el sistema decimal. Bueno, nosotros en la escuela regular vemos y observamos que a veces nos presentan en un, en una hojita, ¿verdad? Entonces, es más difícil para el estudiante. Estudiantes que han tenido dificultades en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división. Hemos tenido que ir recorriendo donde tenían dificultades. Y, casualmente, tenían en el sistema decimal, ¿no? Entonces, como les había dicho un principio, el manejo es concreto. Por decir, aquí está un, un cubito. Entonces, es el número uno, ¿no? Unidad. Ustedes pueden ver ahí. Unidad. ¿Ya? Aquí vemos una barrita que nos indica que es 10 de estos cubitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, este representa a la decena. Y también tenemos una tablita en la cual nos indica que son 10 de estas barritas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, ahí el estudiante va comprendiendo de mejor manera que 10 de estos es 100. Entonces, se presenta 100. La decena. Ahora, vámonos a lo más grande. Vamos a observar este cubo grande. Es un cubo grande. Es, se presenta que 10, 10 de estas tablitas, si yo las voy a unir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, va a ser la unidad de mil. Entonces, el estudiante con este material ya va tocando y va a comprender, ajá, si yo uno, diez de estas barritas, que son de 100, entonces se va a volver en un cubo. Y este cubo va a ser unidad de mil. Entonces, mostrándoles este material, el estudiante ya va comprendiendo de mejor manera, va razonando de mejor manera de dónde sale la unidad, la decena, la centena y la unidad de mil. Con este material se hacen variedad de juegos. Voy a hacer un ejemplo, así de manera rápida. Por decir, hacer variedad de juegos, se puede ir trabajando sumas, restas, entonces ellos ya van manejando números grandes. Por ejemplo, aquí tenemos el número. Mil trescientos ochenta y seis. A ver, vamos a armar ese número. Vamos a armar, a ver, vamos a poner aquí. Vamos a poner la unidad de mil. Vamos a poner las, serían tres centenas, ¿no? Tres centenas. Mil trescientos. Ahí vemos mil trescientos. Y vamos a poner cuántas nos tocaría en decenas. Nos tocaría ocho. Vamos a ir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces las vamos a ubicar también. Mil trescientos. Ahí ya tenemos hasta el ochenta. Y nos falta un número más, que serían las unidades. Mil trescientos ochenta y seis. Entonces aquí ya tenemos las unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí ya tenemos este número que hemos puesto a un principio. El mil, mil trescientos ochenta y seis. Aquí ya lo tenemos. Mil trescientos ochenta y seis. Ya hemos armado con nuestro material concreto. Entonces es más fácil para los estudiantes trabajar con estas, con este material, como lo había dicho, de Montessori. Y, bueno, nos ha dado buenos resultados, ¿no? Cuando hemos tenido estudiantes con dificultades. Ya no les ha parecido difícil. Además, al contrario, les ha parecido divertido. Incluso han podido manejar cifras más grandes, ¿no? Porque si unimos los diez cubos, diez unidades de mil, entonces va a ser la cifra mucho más grande. Entonces se va manejando de distintas cantidades, ¿no? Hasta llegar a nueve. Nueve de estos cubos, nueve de estas varitas, nueve de estas y nueve de las unidades. Entonces se va armando diferentes cantidades, ¿ya? Bueno, por un lado, el sistema decimal que tenemos, lo trabajamos en el aula pedagógico que tenemos aquí en la institución. Ahora, vamos a irnos al segundo material que quiero mostrar. Como yo les decía, después de conocer el sistema decimal, ya vamos pasando a lo que son las sumas, ¿verdad? Las sumas y las restas. Entonces, para esto, yo les voy a mostrar el tablero de la suma. Y con esto ya voy terminando. Ahí vemos, son varitas, ¿ya? Que están pintadas, uno de color azul y el otro de color rojo. ¿Ya? Es lo mismo. Tiene el mismo tamaño, vamos a decir. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos números, ¿no? Entonces va representando una cantidad, ¿no? Esta varilla, por ejemplo, representa uno. Esta de aquí abajo es dos, esta tres, esta cuatro, esta cinco, la que sigue seis. Entonces, si pueden observar aquí los cuadritos, nos está marcando cuántos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sumar. Y con esto ya voy terminando. Vamos a ubicar nuestra varilla a un costado. De estas varillas las tenemos en dos colores justamente para hacer la suma. Por ejemplo, vamos a hacer la suma de siete más cuatro. ¿Ya? Aquí tengo mis varillas azules y aquí rojas. Vamos a buscar las siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a ubicar mi varilla a siete. Y nuestra suma era más cuatro. Uno, dos, tres. Aquí ya tengo mis varillas rojas, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a ubicar mi varilla roja. Entonces, ahí, igual, de manera concreta, vamos observando cómo es la suma. La suma es unir, es juntar, ¿verdad? Entonces, ahí ya observamos y aquí nos lanza un número. El número es once. Entonces, ah, hemos descubierto que siete más cuatro nos da once. ¿Ya? Entonces, con este material nos ayuda a hacer las sumas de manera concreta y también las restas, ¿no? Podemos ir trabajando. Bueno, ese es el material. Así de manera rápida que lo hemos querido mostrar. Obviamente, como les decía un principio, tenemos mucho material. Nos encantaría darlos a detalle, pero también el factor de tiempo nos limita, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a las estrategias de matemáticas que les podríamos mostrar, que en la práctica hemos tenido, nos ha dado buenos resultados también. Muchísimas gracias, licenciada Rocío Redilla. No, gracias a usted por compartirnos estos métodos, estas estrategias en el área de matemáticas. Bueno, queridos amigos y amigas, llegamos a la recta final de estas exposiciones. Quiero agradecer a todos los especialistas que nos acompañaron. Entramos rápidamente a la ronda de preguntas. Sin antes, mandar saludos a todos aquellos que nos ven. Nos ven desde Sucre, desde Santa Cruz, por supuesto, desde la Ciudad de La Paz, desde varios lugares. Gracias, queridos amigos y amigas, por acompañarnos en este ciclo de webinars del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Vamos a dar paso, vamos a hacer ingresar a todos los expositores, los especialistas del área. Les damos nuevamente la cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Entramos a la ronda de preguntas. Creo que falta alguien. ¿Quién se salió? Está la licenciada Rocío, Gabriela, licenciado Ro, Dennis, la licenciada Julieta. ¿Quién se nos escapó, licenciados? Nuestra directora, ¿no? Por alguna razón, seguro vamos a ver de, vía WhatsApp, de comunicarnos, seguro algún problema técnico. No se preocupe. Iniciamos con la ronda de preguntas, ¿ok? Bueno, presentamos la primera pregunta. Carmen Ancé nos dice, Buenas noches, cuando se habla de que los estudiantes pueden tener hasta 24 meses de diferencia con sus pares, ¿se refiere a la edad cronológica de la PCD? ¿Qué pasa si el niño tiene mayor diferencia en cuanto a su edad mental? Nos pregunta Carmen. No sé si puedo responder. Claro, adelante, licenciado Dennis. Ya, a ver, creo que se está confundiendo. Una cosa es un PDC, que es un plan de desarrollo curricular, ¿no? Que normalmente todo docente, todo maestro desarrolla la planificación de su aula. Por un lado es eso. Cuando nuestra directora les planteaba los 24 meses o dos años, sí, se refiere a un rango cronológico, ¿no? En educación inclusiva, las autoridades han determinado aproximadamente que más o menos es el rango extremo que se puede permitir para que un estudiante pueda ingresar a una escuela. A una escuela... Voy a dar un ejemplo, a ver, al primero de primaria ingresan con seis años. En el caso de algún niño con alguna discapacidad, tenemos el rango de tolerancia de 24 meses. Más o menos podrían, en el mayor de los extremos, entrar con siete y hasta un poco más al primero de primaria. Cuando nuestra directora hablaba de eso, se refería a esos 24 meses. Ok. Muchas gracias, licenciado Dennis. Continuamos con una siguiente pregunta. Naysa Mamani nos dice. Buenas noches. Excelente ponencia sobre el Centro Virgen Niña. Mi pregunta es. ¿Cómo preparar a los niños a una vida escolar inclusiva desde casa? Tal vez mi colega, tal vez las actividades de la vida diaria podríamos, tal vez, acompañar en estas respuestas. Esta es muy interesante, ¿no? Ya. Adelante, licenciada. Bueno. La pregunta dice, ¿no? ¿Cómo preparar a los niños para la vida escolar en edades tempranas desde casa? Como se ha ido planteando muchas actividades que se tienen que fortalecer de manera práctica y vivencial, las actividades que las realizamos en casa. Por ejemplo, lo que es la prioridad es la independencia, la autonomía de nuestro pequeño. Porque muchas veces los encerramos y los sobreprotegemos y no dejamos incluso que se incluya socialmente. Entonces, tenemos que trabajar en esa etapa donde al niño hay que dejarle explorar diferentes actividades en casa y mostrar la capacidad que ellos tienen. Entonces, podemos trabajar lo que es vestido, desvestido, alimentación, independencia para realizar diferentes actividades de manera independiente. Muchísimas gracias. Adelante. Aumentando, sí, aumentando. En realidad, la educación escolar es una educación para la vida. No necesariamente, si es para la vida, no necesariamente tenemos que ir al llenado de un cuaderno. Es importante escribir, leer, pero estamos hablando de una educación para la vida. Entonces, en todas las áreas, regular, especial, tenemos que pensar en prepararlos para la vida. Cuando mi colega hablaba de actividades de la vida diaria, es porque eso vamos a hacer después, más adelante. Cuando vayamos a una universidad, ¿cuánto nos vamos a arreglar? ¿Nos vamos a poner bien los botones? ¿Nos vamos a peinar? ¿Nos vamos a vestir? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el cometido de las actividades de la vida diaria. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Muchas gracias por esas respuestas. Tenemos otra pregunta. Lindsay Dana Mendoza nos dice. Buenas noches. Disculpen. Cuando se tiene un niño, joven, adulto, con discapacidad o alguna necesidad educativa especial, con su carnet, ¿qué centros o lugares me tendrían que atender para el trabajo educativo, médico y valoraciones? Nos dice. Si alguien quiere acompañarla, no quisiera hablar mucho. No sé si mis compañeras pueden. A ver, le ayudo. Bueno, vamos ayudando a la persona, ¿no? Dice. Buenas noches. Disculpen. Cuando se tiene un niño, joven, adulto, bueno, una persona con discapacidad o alguna necesidad educativa especial, con su carnet, ¿qué centros o lugares tendrían que atender en el trabajo educativo, médico? Bueno, en la Ciudad del Alto, estamos bien. En la Ciudad del Alto tenemos seis centros aproximadamente de educación especial de la Iglesia Católica y tres centros que son de la Alcaldía. Ustedes han mencionado en la página, están los tres centros de educación especial donde puede acudir. Y bueno, nosotros como una obra de la Iglesia Católica tenemos desde Virgen Niña, que está en el Alto 1, está Seaman, que está cerca, San Martín de Pozes, que está en un poco hacia Virgenio, son tres. En el otro lado tenemos al más conocido, Serefe, tenemos a Mururata, San Francisco de Asís. Entonces, yo creo que a diferencia de otros municipios, tenemos nomás varios centros de educación especial, que por lo menos yo conozco, estoy hablando de nueve. Quizá hay algún otro privado y estamos por los diez centros de educación especial en la Ciudad del Alto. Indudablemente no cubre la necesidad, pero tienen esas diez posibilidades. De la parte de valoraciones médicas, son pocos los centros. Entiendo que por lo menos unos cuatro o cinco, cuatro centros tienen la participación de un equipo multidisciplinario. Y bueno, tengo que decirlo, podría hablar del centro, creo que somos uno de los pocos centros que cuenta con un equipo multidisciplinario que hace énfasis en lo educativo, no necesariamente en la parte clínica, sino el apoyo a la parte educativa. Gracias. No, gracias a usted, licenciado. Y como usted lo mencionaba, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto también cuenta con tres centros de apoyo integral comunitario. Comentarles a todas las personas, tenemos uno en el Distrito 3, en la zona San Luis Taza, el segundo lo tenemos en el Distrito 5, en la zona Tahuantinsuyo, y el tercero en el Distrito 8, en la zona de Sencata. También estos centros brindan apoyo en trabajo social, psicología, fisioterapia, psicomotricidad, psicopedagogía y educación especial. Así que estamos todos al servicio de toda la población. Todos los centros en la Ciudad del Alto estamos al servicio de la población. Vámonos a una siguiente pregunta. Patricia Mendoza Venegas nos dice, buenas noches, ¿cómo inicio la enseñanza de la lectoescritura en un niño con PCI? Bueno, muy buenas noches a Patricia. Primeramente es importante el diagnóstico, ¿no? Tenemos que iniciar siempre de un diagnóstico y ver qué grado de discapacidad tiene, ¿no? Porque a veces el PCI viene acompañado con discapacidad intelectual y en otras veces no. También el diagnóstico del PCI, sabemos que hay parapléjicos, semipléjicos, cuadripléjicos. Entonces, si en este caso el estudiante tiene la opción de poder mover las manos, y tiene un grado leve a moderado, sí, en mi experiencia ha habido estudiantes que han logrado la lectoescritura con todo este proceso que se les ha mencionado. Ya, en el caso de estudiantes que son cuadripléjicos, que no pueden mover las manos o que tienen alguna afectación, obviamente les cuesta la lectoescritura, ¿no? Pero sí logramos trabajar la lectoescritura mediante fichas, mediante apoyos visuales, que se puede ir trabajando y siempre acorde al ritmo y a la necesidad de cada estudiante. Gracias. Gracias a usted, licenciada, muy amable por su respuesta. Tenemos una siguiente, nos dice Carola Chipana, nos dice, Buenas noches, licenciada Rocío. El material de los tableros y cubos, ¿dónde lo podemos adquirir y con qué nombre? Gracias, nos dice Carola. Gracias. Su micrófono está apagado. Sí, su micrófono, por favor, licenciada Rocío. ¿Ahora sí? Ahora sí, licenciada. Adelante, por favor. Bueno, el material que les he mostrado, como ustedes lo han podido observar, ha sido elaborado manualmente con los padres. Entonces, nosotros sí nos agarramos el compromiso de cada padre que va a trabajar con nosotros, sobre todo en apoyo, en apoyo pedagogico que tenemos. Entonces, lo han elaborado con nuestros padres, ¿ya? Tanto, por ejemplo, el sistema decimal, ese es el nombre, que les hemos dado unidad de 100, 100, 1000, que se llama así, sistema decimal. Y el otro es el tablero de la suma, ¿ya? Ahora, también sé que lo pueden encontrar en Bolivia Mar, que también ofrecen algunos materiales que son de Montesor. También lo pueden encontrar ahí. Pero los que nosotros trabajamos en el aula lo han elaborado los padres y también algunos profes, también, como han podido observar, por ejemplo, el calendario, bueno, es creación de la institución, ¿no? Entonces, hemos ido viendo cuál ha sido más práctico. Entonces, vamos creando también esos materiales. Ok, muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Una siguiente nos dice, Alejandra Tapia Durán nos pregunta, muchas gracias por todos los talleres. Sigan adelante con más capacitaciones de este tipo, nos dice. Me gustó mucho el método de lectoescritura de la licenciada. ¿Podría recomendar otro método en caso de no funcionar el que explicó, nos dice? Claro, ¿no? Bueno, hay una diversidad de métodos, ¿no? Habíamos hablado y como habíamos dicho a un inicio, estamos hablando de estrategias inclusivas. Y como la ley lo dice, son para estudiantes con discapacidad leve, ¿no? Entonces, en mi experiencia, yo también tengo estudiantes que tienen una discapacidad moderada, grave, como les digo, siempre a partir del diagnóstico. Y otra metodología que se trabaja con esta población de moderado a grave es el método troncoso, que también es un método que nos ayuda a trabajar la lectoescritura. Justamente en esta oportunidad estamos hablando de inclusión, ¿no? Que están yendo a las escuelas. Pero también en el centro se ha hecho, y bueno, se está haciendo la adaptación del método troncoso, trabajando con todo este material concreto para llegar también a estos estudiantes y poder tener a todos los estudiantes que logren la lectoescritura. Obviamente, no todas las metodologías va a ser para todos. Tenemos que variar. Cada estudiante es diferente, que tiene diferentes necesidades. Pero otro que se trabaja también en el centro es el método troncoso. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Muy amable. Tenemos otra pregunta. Nos dice Lucía Paredes. Muy buenas noches. Gracias por la información. Fue de mucha ayuda, nos dice. Mi consulta. ¿La valoración médica que se realiza en el centro Virgen Niña tiene valor para obtener el carnet de discapacidad? ¿Y hasta qué edad se atiende, por favor? Licenciado Dennis. Adelante, licenciado. Bueno, es una pregunta al equipo multidisciplinario, pero sí, hasta donde yo entiendo, es otra instancia del gobierno quien hace las calificaciones y el carnet de discapacidad. Utilizan varias evaluaciones, no solo del centro Virgen Niña, sino también de otros centros médicos, de evaluaciones médicas, que les avala la división médica para presentarlo a las instancias gubernamentales y, bueno, ser calificados. Entonces, creo que uno tiene la libertad de poder evaluaciones médicas y, bueno, presentarlo a las instancias gubernamentales. Y sí, en Virgen Niña, tiene un costo, ¿no? Al ser una obra de convenio, tiene un costo significativo que, ayer, anteayer, les decía, también trabajo social, a través de un estudio social, que, bueno, se realiza. Muchas gracias, licenciado Dennis. Tenemos otro comentario, nos dice, Miriam Aparicio Mamani, nos dice, gracias por estas valiosas orientaciones, felicitaciones, y continúen con estos talleres que sí causan impacto. Gracias, nos dice. No, agradecerles a todos ustedes y, por supuesto, a este equipo multidisciplinario del Centro de Educación Especial Virgen Niña. Tenemos otro, a ver si no... Ah, tenemos uno más. Norma Navarro, desde Sucre, nos dice lo siguiente. Buenas noches. Buenas estrategias para la enseñanza. Es muy bueno, ya que los niños aprenden manipulando. Mi consulta, ¿qué maneras o estrategias utiliza para enseñar la suma y resta, nos dice? Norma. Bueno, ya he mencionado, uno es el tablero de la suma, ya, con las varillas, el material que les había presentado, justamente es para eso, ¿no? Para la suma, y también nos sirve para la resta. Ya que va diferenciando, ¿no? Vamos tocando, vamos a diferenciando, ¿cuál va a ser el, cuál va a ser el, nuestro número que vamos a ir, qué números vamos a tomar en cuenta, y cuántos vamos a sumar, ¿no? Entonces, al nosotros tener dos colores diferentes, nos ayuda a entender que este es un número y este es otro número, y al sumar, nosotros lo juntamos, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, lo que les había presentado hoy, es la, la varilla de, las varillas, que están en un tablero, que son, que suma, y resta. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Vámonos con el último comentario, creo que ya no tenemos más preguntas, y nos dice, Aurora Campos nos dice, agradezco a la alcaldía de la ciudad de El Alto, por organizar este, ese taller, y enseñarnos a ser más empáticos. Justamente, quiero comentarles que estamos, gracias al programa de prevención, y rehabilitación integral comunitario, de la unidad de atención a personas con discapacidad. Para lo cual, quiero dar paso al licenciado Moisés Choque, responsable del programa. Licenciado Moisés Choque, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimados licenciadas y licenciados, en especial al Centro de Educación Especial Virgen Niña, por brindar estos talleres en beneficio a las personas con discapacidad, en tema de adaptaciones, curriculares, integración social, así mismo por el equipo multidisciplinario. También agradecer a la licenciada María Eugenia, a la licenciada Manuela, a la licenciada Pan Manitos, a todo el personal, estoy completamente y totalmente agradecido, y vamos a seguir presentando más talleres en beneficio a estas personas. Entonces, quiero dirigirme, muchas gracias, excelente trabajo, se va a ir presentando más talleres, y obviamente en coordinación con ustedes, licenciadas, y muchas gracias, de verdad estoy completamente agradecido. Muchas gracias, a nombre de la, nuestra hermana alcaldesa Eva Copa, y la unidad de atención a personas con discapacidad. Gracias. Justamente nosotros queremos agradecerles a todos ustedes, licenciados, por habernos acompañado, y también a los otros especialistas, que nos acompañaron desde el día lunes, el día martes, estuvimos hablando de varios temas, estuvimos hablando de síndrome de Down, de discapacidad intelectual, estuvimos hablando de, si no me equivoco, de parálisis infantil, cerebral, si no me equivoco, ¿verdad? Estuvimos hablando muchos temas, así que, gracias, desde el gobierno autónomo municipal de El Alto, les hacemos llegar nuestro agradecimiento, y por supuesto, nuestra mayor prioridad siempre, el servicio a toda nuestra población. Gracias, estimados licenciados, muy amable por su participación, gracias al centro de educación especial Virgen Niña. Muchas gracias, licenciados y licenciadas. Me gustaría, disculpa, un minuto, nosotros sabemos, hemos hablado de distintas poblaciones, pero hay una población que no se está todavía considerando, hemos preparado un pequeño video, ya está en la presentación, me gustaría compartir, estamos hablando de aquellas dificultades en el aprendizaje, que es algo que no se ha tocado, pero que bueno, más adelante, seguro se puede tocar. claro que sí, licenciado, claro que sí, claro que sí, por favor, muy bien, es una invitación, es una invitación, ya manera de despedida, claro que sí, es un pequeño video, por un proyecto, estamos emprendiendo, tanいくos, solo que sí, touchabá, cualquier objeto, lo que sea, unhealthy, Gracias por ver el video. 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 Por supuesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.